Tú y yo pensando que somos el centro del universo Tú y yo jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión te leo lo que te escribí Tú y yo cantándole a las amapolas Ririéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí Tú y yo bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejándolo ir Bebiéndolo y dejándolo ir Bebiéndolo y dejándolo ir Tú y yo jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión te leo lo que te escribí Tú y yo cantándole a las amapolas Ririéndonos que el río llora y escuchando lo que te escribí Tú y yo bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bebiéndolo y dejándolo ir 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 Bebiéndolo y dejándolo ir